Orden, orden señores, o haré que se desaloje esta sala Señor oficial, adelante con la petición pendiente Señor juez, aquí está el solicitante de la petición pasada El señor Anastasio Cuesta Menos Arrímate rápido, chaperito, ándale Eh, eh, yo, yo quería ¿Quería o quiere? Bueno, eh, quiero saber si, si, si se aprobó mi petición Tú eres el del expediente número 69 Esto sí que es el colmo Pero en fin, hoy, este día, 27 de septiembre A petición de los aquí presentes Declaro oficialmente el Día Internacional de los Malandrines Ándale viejito hijo de la corneta Ándales porque les traigo una notición A todos los malandrines se los cantamos aquí Hoy en este día estamos recontentos Tal se nos hace empezar la fiesta El motivo de esto lo que se hace debe Y razón de sobra si me lo permiten es comunicarles Que hace algunas horas la Suprema Corte de Papel Escrito haya declarado que de los Malandrines Ay, 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 ay Nos sentimos bien cabrones gozando al momento No queremos que se acabe y todos juntos gritemos ¡Y vamos, malandrines! Un saludo para todos los malandrines de Morelia, Michoacán En especial para mi amigo Alberto Aguilar Morales ¡Ya dije! Ahora malandrines pónganseme al tiro Hoy es nuestro día y hay que celebrarlo Habrá comarito, tigre, licimiento, cristal, cerveza, coca, morra, chiva ¡Familice invitados! Tienen europeos, estadounidenses, centroamericanos, sudamericanos y los mexicanos ¡Ay, ay, ay, ay! Pero qué bonito es andar paniqueado ¡Ay, ay, ay, ay! Pero qué chingones andar bien pendejo Nos sentimos bien perrones, nos sentimos bien cabrones gozando al momento No queremos que se acabe y todos juntos gritemos ¡Y vamos, malandrines!